Muy buenas noches. Volvemos lunes 27 de mayo 2024. Parece que la arrollada que le ha dado el presidente Luis Abinadel buscando la reelección al PLD ha sido tan grande que Danilo Medina, Charles Mariotti y Sabiñón, el miembro del Comité Político, ex senador o hasta agosto senador de Barahona. Sabiñón renunció y Danilo Medina ha adelantado el décimo congreso, donde ya anunciaron que tanto él como presidente del PLD y Charlie Mariotti como secretario general del PLD no van a optar por repetir en el cargo. Significa que Danilo Medina ya no tendrá cargo, posición dentro del PLD y que Charlie Mariotti ya no será el secretario general. Esto es a presión interna de miembros del Comité Central y las masas del PLD que no le están perdonando a estos dirigentes que no se han sabido manejar después de la derrota del 2020. Se le acabó esa tiranía, esa prepotencia al PLD. Comienzan a entender que los dominicanos le bajamos los humos. ¿Dónde está la corrupción? Decía Danilo Medina, burlándose de los dominicanos y estos fatales que llegaron, coño, sin colbata al Estado. dueño de las grandes fortunas y de las mejores empresas en Dominicana y con todos los cuartos en el exterior. Con esto abrimos un camino para que Danilo Medina sea procesado judicialmente. La propia corrupción al desnudo depositó en el 2020 una querella formal contra Danilo Medina sustentada en el hecho de lavar dinero de los fondos que se reciben para una campaña electoral recibiendo millones y millones del narcotráfico. Danilo Medina con esta acción se pone en la mano del gobierno para que tanto él como sus familiares, sus cuñados que tienen temas delicadísimos con el peca, pasen y se sienten en los tribunales. Gloria a Dios si podemos ver a Danilo Medina en esta cúpula del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana haciendo cárcel y a Jenny Berenice que la empoderen para que lleve esta gente para Najayo. Son los deseos de todos los dominicanos que le duele su país y que le duele el corazón de ver cómo esta pandilla de villanos depredaron el Estado por 24 años. La base del partido. Quedó clarísimo que el presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese congreso. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido líder y guía Danilo Medina. Bueno, yo me vamos a un solo segundo. Mientras dura este proceso quien manda es la comisión organizadora. ¿Entendieron eso? No lo entendieron. ¿Se dio a usted en la noticia de una denuncia de uno de los miembros del gobierno? José del Castillo. ¿A qué se dio la denuncia y cuál es? ¿Cuál es otro? Ahí está la carta, ahí está la carta que es pública. ¿Ni se dio a otro a... No, absolutamente. ¿Queremos saber que otros están muy en presencia en la denuncia? Yo no soy adivino. ¿Queremos saber si durante la reunión se trató el tema de la visita que tuvo el presidente? Eh, no. Se trató, lo tratamos, lo tratamos el presidente del partido y el secretario general. Y fue una visita prácticamente que al final se la pidió el presidente a nuestro ex candidato presidencial. Y en su momento el partido, en su momento el presidente del partido todavía, el secretario general todavía, 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 evaluaremos eso para ponerlo sobre la mesa cuando sea necesario. Este congreso adelantado que van a presentar ustedes, ¿se debe a las últimas derrotas que ha tenido el partido? ¿O lo van a hacer por la constante demanda de algunos de los miembros de este partido con que denuncia en algunos? Nosotros no estamos actuando ni por presión de nadie, pero tampoco estamos dejando de actuar. Tenemos que admitir que también tenemos como entidad política unos tiempos. Y hay una realidad que se expresó. Ahora, no nos perdamos. No nos perdamos. Aquí hubo un cincuenta y tanto que votó, prefirió a la narcopolítica y a muchos, a muchos cuestionados que están en expedientes, pero el cuarenta y siete por ciento se abstuvo. Pero todavía hay un espacio y el partido, el partido tampoco está hablando aquí de que hay que barrer ni que hay que renovar pura y simplemente entendemos el buen juicio, la razonabilidad, la que siempre se ha impuesto en el PLD, independientemente de aciertos y errores, nos dice que tenemos que adelantar el Congreso. Y creo, creemos que estamos haciendo lo correcto. Dirige todo el proceso, lo dirige ya, lo asume la Comisión Organizadora. La Comisión Organizadora, el partido queda en manos de la Comisión Organizadora del décimo Congreso. Bueno, se supone que el secretario general, el secretario general en su calidad de secretario general, tiene que estar operativo porque tiene que andar de la mano, tiene que andar de la mano con la Comisión Organizadora. Porque tampoco es que se queda esto, se queda esto sin cabeza. Pero usted no oyó lo que yo dije. Háselo, repito, que el presidente del partido y el secretario general no van más. Pero tenemos que esperar. Dar cumplimiento a los estatutos. Porque eso no es cuestión de lo que quiera yo o lo que quiera Jaime David o lo que quiera usted o lo que quiera Cristina. Cualquiera coge para el Tribunal Superior Electoral. Cualquier miembro del CC, del CP, que se sienta que le vulneraron esos derechos, va a una instancia, va a las altas cortes y entonces ¿qué pasa? Entonces el PLD tiene que actuar, responder a las demandas, pero a nuestro paso. Porque hay unos estatutos que están ahí. Y esos nos van, son los que van a estar vigentes a la hora de, van a acompañar todo este proceso hasta que sean modificados. Señores, muchas gracias. Quiero también, como usted, por eso. Gracias, Fede, por la cobertura. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero le dicen, suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es quien nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.